Como recién decías, estamos próximos al Día del Padre y comenzó el Mundial, así que estamos a full con la venta de televisores. Tenemos muy buenas promociones, muchas ofertas por pago contado, tarjetas locales y nacionales. Ahora, por ejemplo, las mutuales de nuestra ciudad están trabajando la mutual de Central en 5 cuotas sin interés, la mutual de Argentino en 6 cuotas sin interés. Entonces, fue durante esta semana hasta el día sábado, así que es una buena opción de compra para financiarse al precio de contado y sin pagar nada de interés. Nosotros también tenemos para nuestros clientes que vienen a comprar con documento, impuesto y recibo de sueldo, estamos trabajando en 12 cuotas sin interés en todo el rubro de televisores, calefacción y celulares. Es un poco también lo que más se busca para el Día del Padre. Hay después otras cuestiones, pero por ahí, aprovechando el Mundial, el televisor debe ser lo más consultado. Después vemos equipos de música, que también es otra muy buena opción. Sí, se vende mucho lo que es el televisor, porque es algo que lo usa toda la familia, lo disfruta toda la familia. Y ya desde hace un mes largo, con las vísperas del Mundial, se empezó a trabajar muchísimo. Y como vos decías recién, es una gran verdad, se venden todos los televisores grandes. Generalmente los de 32 pulgadas se siguen vendiendo, pero más para un dormitorio, una pequeña cocina. La gente ya apunta para televisores de 43 pulgadas hacia arriba. ¿Qué está bueno? No hay mucha diferencia de precio. Antes la brecha era mayor entre un televisor de 32 pulgadas y uno más grande. Ahora por ahí, por 2.000, 3.000 pesos, ya tenés, podés acceder a un tele más grande, de mayores pulgadas. Y si vos lo financiás en cuotas en 12 meses, no te das cuenta y estás pagando un tele mucho más lindo. También Casarrici tiene, bueno, regalos, para quienes vengan a hacer sus compras del Día del Padre. Son atenciones que siempre realizan, bueno, para también tener en cuenta esto, que a veces uno se lleva un regalito extra. Viene a hacer un regalo y se lleva otro. Exactamente. A las pelotas que ya estábamos regalando. Ahora, por el Día del Padre, también estamos regalando botellas de vino. Así que, bueno, tenés, el que viene y compra el obsequio para papá, también se lleva una botella y dice, bueno, te regalé también un vino. Claro, meten todo en el mismo compro. Hacen todo junto. Esto es por un monto, digamos, específico, digamos, de un monto base para arriba, ¿no? Sí, todas las compras superiores a 4.000 pesos. Llevan un vino de regalo. ¿Los horarios de atención que van a estar realizando hasta el sábado, digamos? Nosotros seguimos trabajando en horario de comercio de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Y el sábado estamos hasta las 12, 30 horas y a la tarde estamos de 17 a 20 horas.